Buenas noches, uno de los últimos entrenamientos ya de cara al domingo y bueno, ¿se pasó rápido este pertemoral? Sí, sí, ya uno de los últimos, ya nos quedan dos últimos entrenamientos y sí, sí, la verdad que sí, se pasó rápido y bueno, estamos esperando la mejor manera para llegar para el domingo. ¿Cómo llegan los chicos para este primer partido? No, bien, bien, la verdad que bien, ellos han aprovechado los entrenamientos, los pocos entrenamientos que hemos tenido, el compromiso fue muy bueno y bueno, espero que los resultados se vean el domingo. ¿Qué equipo va a ver la gente cuando venga el domingo? Y bueno, no, no, la verdad que es por ahí darle una continuidad a lo que venía haciendo Juventud, no va a ser nada extraño, digamos, simplemente a uno de los chicos le ha pedido que le hagan las cosas simples y bueno, que intenten jugar. Es así, no tenemos por ahí de hacer un juego más físico, sino más bien por abajo, de intentar jugar, digamos, es lo que uno quiere, digamos, esperemos que, bueno, que se pueda dar. ¿Cómo viste a los muchachos en estos 20, 25 días? ¿Costó el año que se estuvo parado? Sí, sí, la verdad que sí, digamos, algunos chicos por ahí hicieron los deberes y ellos estuvieron entrenando y bueno, hay chicos que por ahí el año de parate, les vino bastante mal y bueno, como todo, pero bueno, el grupo es grande y bueno, jugarán los que mejor están y bueno, los otros les costará una semanita, dos más, pero bueno, después esto es largo y nosotros lo sabemos y bueno, seguramente van a jugar todos. Vemos varias caras que por ahí no veíamos en lo que fue la temporada 2019, ¿no? Cuando se terminó todo, varias vueltas. Sí, sí, varias vueltas, bueno, también contamos con Nery Lima, jugador muy importante y bueno, después también los tenemos chicos Carola, la verdad que sí, está Gaby Centeno también, hay varios chicos que se han sumado por suerte y bueno, ellos se han acoplado bastante bien al equipo, entonces bueno, la verdad que esperemos que para todo ello le venga bien y para el grupo también, ¿no? ¿Qué le puede aportar Nery? Sabemos, ¿no? De la calidad que ha tenido de joven, hace rato que no lo vemos. Sí, y Nery, bueno, claramente es un jugador distinto, un jugador que ha jugado otro fútbol y bueno, esperemos que esa cuota que él tiene de fútbol, que la pueda aplicar acá en Juventud, digamos, es lo que uno quiere, ¿no? Que por ahí él tenga la rienda del equipo, digamos, con su experiencia, digamos, a jugar a los demás chicos. ¿Qué se sabe de talleres? No, de talleres, bueno, hemos simplemente algunos comentarios, digamos, de un equipo, digamos, un equipo que juegan todos los chicos del club también y bueno, nosotros siempre talleres, digamos, han salido partidos muy peleados, ellos sienten mucho la camiseta y bueno, va a estar peleado el partido, digamos, es el primer partido de la temporada, digamos, que por ahí siempre es el más duro y bueno, no, no, con todos los respetos, digamos, para talleres. Nacho, muchísimas gracias y buen debut para mí. Bueno, muchísimas gracias, Bu.